Ciro Galindo Nació el 29 de agosto de 1952 En Colombia A donde quiera que ha ido La guerra lo ha encontrado Creí que la Macarena Nunca la iba a abandonar Por nada del mundo Yo nunca me imaginaba Que algún día tenía que venirme Para Bogotá Y vivir como estamos viviendo Tras 20 años de amistad con él Comprendí que la vida de Ciro Resume la historia de Colombia Yo lo he dicho en todas partes Que a mí todos los grupos me han hecho daño Policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo Todos, todos me han hecho daño Como tantos colombianos Es un sobreviviente Que tras más de 60 años de huir de la guerra Sueña con vivir en paz Para aportar a la paz Toca perdonar Perdón, pero tal vez olvido no Que tras más de 60 años de huir de la guerra No 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 ¡Suscríbete al canal!